YUMBO Garantía colectiva Aquí en el barrio del panorama estuvimos en un tema de socialización con la comunidad acerca del estudio geológico técnico que se hizo en el mes de diciembre por parte de planeación Estamos en la socialización para que la gente sepa que estamos haciendo en que estado está en este momentico ese estudio y que se está haciendo para mejorar este barrio El tema de Mijumbo es la titulación que conjuntamente con planeación estamos llevando a cabo la titulación posiblemente a mediados de este año de 221 predios que son los predios fiscales que tiene el municipio en este barrio En la titulación la verdad que en este momento empezamos a hacer resoluciones digamos individuales por parte de Mijumbo individuales de cada una de las personas a titular de los avalúos que ya tenemos Y continuamos con la regularización y normalización del barrio que también va muy avanzado En este momentico si ustedes miraron allá estábamos trabajando con el arquitecto Montoya están socializando con las personas las personas están muy interesadas en preguntar en saber cómo va el tema por dónde va el agua que por dónde va la vía la verdad que es algo muy bueno para el municipio de Jumbo Vimos que hay personas que están quejando que porque la vía que se empezó el año pasado en una parte quedó mal y que el agua no está corriendo por donde debe correr por eso la importancia de primero normalizar el territorio de hacer los perfiles viales de tener muy claro qué es lo que queremos para poder continuar la pavimentación de este barrio Jumbo Garantía colectiva